De esta manera más de 100 niños pudieron beneficiarse del Arepaso, desarrollado en la mañana de hoy en el sector de Calle Los Baños, Parroquia Maiketía, en el litoral central. Nos encontramos en la comunidad de Calle Los Baños, nos encontramos con el amigo Wilson y la pastoral social de la iglesia de San Sebastián de Maiketía. ¿Qué opinas de la visita que estamos dándole a tu barrio? Muy bien lo que está haciendo la iglesia de San Sebastián de Maiketía, muy agradecido con ellos, con esta colaboración. De esta manera se continúa trabajando a favor de los más necesitados en el Estado Vargas. Dios bendiga a cada persona que con su aporte contribuye a esta noble labor.